Pues bienvenidos a un video más, acabo de llegar a este lugar, ahí dejé parqueado mi carro, voy a intentar pescar en este sitio, prácticamente tengo poco tiempo para pescar, tal vez unas dos, si es posible tres horas, espero que no llueva, se ve un poco nublado el clima, está bastante caliente todavía, pero el río se ve muy bonito amigos. El día de hoy voy a estar pescando con un regalo que me hicieron el día de ayer mis amigos y les voy a mostrar, aquí está, miren, el día de ayer fui a una mecánica a hacer la inspección de mi carro y estuve platicando con uno de los mecánicos sobre pesca y esta persona dice que es un muy buen pescador y que él tiene mucho equipo de pesca, así que él me regaló todos estos señuelos. Se ven bastante bonitos, prácticamente son como unos 10 señuelos pienso, así que le voy a poner un señuelo de estos en una de mis cañas y voy a intentar pescar y ver si puedo tener unas buenas capturas con estos señuelos, bien pues, bienvenidos y empezamos con la pesca en este instante amigos. Ya nos encontramos aquí en este lugar y de aquí voy a estar pescando hacia arriba, he caminado bastante, como tal vez unos 10 minutos hacia abajo y desde aquí voy a empezar con la pesca. Miren como se ve el paisaje, se ve muy bonito amigos, me encuentro totalmente en la montaña, está bastante oscuro, está tronando, espero que no llueva, se ve bastante negro hacia arriba, espero que no vaya a caer una tormenta. Bien, voy a poner el señuelo en mi caña y voy a empezar a pescar, aquí están los señuelos. Ya he sacado uno de ellos, miren, y voy a intentar pescar con este señuelo, a ver que podemos pescar en este río. Ahí está el arreglo amigos. Vamos a empezar con la pesca, voy a estar pescando con dos cañas, con una de 6 pies, 6 pulgadas y con una caña de 7 pies y las dos tienen hilo de 12 libras. Y también voy a estar pescando con este señuelo que ya me ha dado muchas capturas, es muy bueno, es muy efectivo amigos. Bien, vamos a empezar con la pesca en este momento. Bien, vamos a empezar con el señuelo que me regaló este amigo. Bien, ahí empezamos nuestro primer lance. Ahí está. Vamos a ver qué logramos por ahí. A ver qué sucede mis amigos. Un muy buen lance la verdad. Aquí continuamos amigos. Muy buen lance la verdad. Vamos a ver si logramos tener una captura por ahí. Vamos a ver qué pasa mis amigos con este señuelo. A ver si nos regala unas muy buenas capturas. Ahí viene el primero con el rapala. Vamos a ver. Ahí viene mis amigos. Ahí está. De un buen tamaño la verdad. Muy bonito. Muy bonito amigos. Vamos a ir a la orilla para poderlo liberar. Muy bonito pez. De un tamaño bastante mediano pero muy bonito la verdad. Comenzó a hacer viento amigos. Está tronando. Va a llover. En cualquier momento empieza a llover. Y eso sí va a dificultar la pesca en esta tarde. Está bien negro el cielo. Ahí se puso muy nubloso. La verdad que muy nubloso. Empezó a llover mis amigos. Ya puedo sentir que empezó a llover. Y va a llover bien fuerte. Parece que bien fuerte amigos. Ahí está el primero de esta tarde. Espero que sea una tormenta bastante ligera y pase rápido. Y pueda continuar con la pesca. Ahí se va amigos. Ahí se va el primero de esta tarde. Otra vez está lloviendo. Otra vez va a caer más fuerte. Carambas, carambas. Está perjudicando la pesca en esta tarde amigos. Vamos a lanzar por aquí a ver si con el agua logro pescar algo. Vamos a ver por ahí. A ver qué pasa. Si por ahí muerde algún pez. No, otra vez. Aquí está uno. Uno aquí a la orilla. Se me fue. Se me fue uno aquí a la orilla. Vamos a ver por ahí. Ahí está uno amigos. Ahí tenemos uno. En la lluvia, miren. Pescando en la lluvia. Tenemos uno con el señuelo que me regaló este amigo. Vamos a ver qué es. Aquí viene amigos. Aquí viene. Ahí está. Es una mojarra. Un zoom fish. De un buen tamaño, la verdad. De un buen tamaño. Pescando en la lluvia. La vamos a liberar amigos. Ahí está amigos. El primero con el señuelo que me regaló este este amigo. Miren, ahí está. Un bonito zoom fish. Un bonito zoom fish. Lo vamos a regresar. Y con lluvia. Ahí está mis amigos. Ahí se fue. Vamos a continuar a ver qué pasa. Vamos a continuar por aquí. La lluvia vuelta cayó. Tuve que escampar un momento más y ahora vuelta se está calmando. Espero que no continúe amigos. Y que nos deje pescar en esta tarde, la verdad. Vamos a ver por ahí si logramos tener una captura más. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede mis amigos en esta tarde de pesca. Tenemos una más amigos con el señuelo que me donaron. Se me enredó por ahí en una piedra. Se metió debajo de una piedra. Este pescado se acaba de enredar por ahí. Mis amigos aquí estamos y parece que el pescado todavía está aquí amigos. Vamos a ver si lo logramos desemplegar. Sí, ahí está el pescado todavía agarrado. Miren, aquí está. Está súper enganchado amigos. Ahí está. Todavía estaba el pescado ahí. Ahí se va amigos. ¿Vieron amigos? Está resultando para los bonefish. Perdón, para los zoomfish. Uno más. Un zoomfish. Ahí se va. Ahí se va amigos. Vamos a continuar por aquí. A ver qué logramos. Ya que estoy aquí voy a ver si lanzo por esos lados de por allá. Aquí continuamos. Vamos a lanzar por ahí a ver qué pasa. Si logramos tener una captura por ese lugar amigos. Ahí tenemos uno más amigos. Ahí viene uno más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Un pequeño más. Ahí está amigos. Uno más de esta tarde. Un pequeño pero bien agresivo. Miren ese color bastante negro. lo vamos a lanzar de aquí porque estamos en la parte alta amigos. Ahí se va a ir. Uno más. Ahí se fue. Vamos a continuar con la pesca y ver si logramos bastante efectivos de esos señuelos. Bastante buenos. Vamos a ver por ahí. Ahí tenemos uno más amigos. Ahí tenemos uno más. Ahí viene uno más. Vamos a ver. Ahí baja, ahí baja, ahí baja. Oh, creo que se fue la verdad. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene amigos. Ahí viene. Uno más similar, miren. Muy igual al que sacamos primero. Ahí está amigos. Uno más que lo vamos a regresar al agua. desde la parte alta porque estamos aquí sobre una piedra. Ahí se va mis amigos. Uno más. Vamos a continuar a ver qué pasa. Si este lugar nos da una captura más. Vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver ahí tenemos uno más amigos. Uno más. Oh, se fue. Se nos fue. Ese se nos fue. Ese era muy pequeño y se soltó. Vamos a lanzar ahí otra vez. A ver qué sucede. Vamos a ver vamos a lanzar por ahí amigos. A ver qué pasa. Vamos a ver a ver qué pasa por ahí. Si conseguimos una mordida. Ahí está amigos. Ahí está. Una muy buena. Ahí viene. Ahí viene mis amigos. Ahí está. una muy buena. Un muy buen sunfish. Hermosas. Hermosos colores la verdad. Ahí se va a ir amigos. Uno más en esta tarde. Muy bonita. Ahí se va. Ahí se va mis amigos. Ahí la acabo de liberar. Vamos a continuar por ahí amigos. A ver si logramos por ahí una mordida. aquí tenemos una. Aquí tenemos una más. Miren. Una más en esta tarde. Una muy pequeña pero ya cuenta amigos como una más. Miren mis amigos. Una muy pequeña. Una más. Ahí se va a ir. Una más. Uno más que se va mis amigos. La lluvia sigue amigos. Continúa la lluvia. Como que quiere llover otra vez más fuerte y espero que ya se calme la lluvia y nos deje pescar un rato más. Vamos a continuar por aquí amigos. a ver si logramos tener una captura por ese lugar. Se ve bastante bueno por ahí. Vamos a ver qué pasa. La lluvia todavía está de a poco y otra vez va a empezar a llover amigos. Y también ya se viene la noche. Ya se está oscureciendo de a poco. Ahí tenemos una amigos. Ahí tenemos una. Vamos a ver qué es. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver qué es. Pienso que es una mojarra. Pienso que es un zoonfish. Ahí la vamos a sacar a la orilla. Ahí viene, ahí viene, ahí viene amigos. Ahí está. Ahí está. Es un pequeño vas. Un pequeño vas. Ahí está amigos, miren. uno más ya. Ya casi con la noche ya oscureciéndose. Ahí se va a ir. Ahí se va, mis amigos. Ahí se fue. Bien, mis amigos, aquí nos encontramos ya finalizando con la aventura del día de hoy. Hemos tenido bastantes capturas, la verdad. Las capturas bastante pequeñas, pero fue una tarde bastante divertida, mis amigos. miren. El paisaje se ve muy bonito. Ya se viene la noche. Está corriendo bastante viento. Ahí se ven esas rocas. Un paisaje bastante hermoso, amigos. Bien, pues. Espero que hayan disfrutado de este video, mis amigos. Espero que den like, dejen sus comentarios, suscríbanse a este canal para que siga creciendo y nos vemos en una próxima aventura. Hasta la próxima.